...que se tiró el primer país, un aplauso, ustedes tienen que levantarse, muy fuerte, muy fuerte, ustedes tienen que levantarse en esa sigla, porque aquí están los únicos, los auténticos, ellos son los Manceros Sanqueños. ¡Gracias! Hago una imagen de acá. Lautaro, Lautaro te estamos esperando dentro del escenario, Lautaro Calusillo. ¡Gracias! Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!